Yo soy José Armando Bautista Herrero Soy del Atlas Yo soy el zorro mayor aquí en Santa Tere Le voy al Atlas desde chavo porque mi papá era Atlas de corazón Estuve yo en el club deportivo Atlas Paradero Como estuve traiendo clavados, terminaba de entrenar y me iba a ver jugar al Atlas Y de ahí creció más mi pasión por el Atlas Desde entonces yo veía a Héctor Brafila, a Mauri, a Chavarín, a Abel Verónico Todos esos recuerdos que tuvimos con ellos Para mí fue muy importante ir a ver a Latas al estadio Con mi familia, mi esposa, mis dos hijas y mi hijo En ese tiempo fue el mejor Atlas que vivimos Y recuerden, todos somos Atlas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!